Un alma por Ningún alma forjada contra ti prosperará, pues Jehová te ayudará. Ningún alma forjada contra ti prosperará, pues Jehová él peleará. Condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio y Jehová te ayudará. Condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio y Jehová él peleará. Tú no estás solo no, él pelea por ti, tú no estás solo no, él por ti peleará. Tú no estás solo no, él pelea por ti, tú no estás solo no, él por ti peleará. Tú no estás solo no, tú no estás solo no, tú no estás solo no. Ningún alma forjada contra ti prosperará, pues Jehová te ayudará. Ningún alma forjada contra ti prosperará, pues Jehová él peleará. Condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio y Jehová él peleará. Condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio y Jehová él peleará. Tú no estás solo no, él pelea por ti, tú no estás solo no, él por ti peleará. Tú no estás solo, tú no estás solo no, tú no estás solo no. Hay gente guerrera que pelea con las manos, hay gente guerrera que pelea con los pies, hay gente guerrera que pelea con la mente. Hay gente guerrera que pelea con la mente, pero hay gente guerrera que pelea con la mente. Tú no estás solo no, él pelea por ti, tú no estás solo no, él por ti peleará. Tú no estás solo no, tú no estás solo no, tú no estás solo no, él pelea por ti, tú no estás solo no, él por ti peleará. Tú no estás solo no, tú no estás solo no, tú no estás solo no. Tú no te preguntarás por qué yo digo que hay gente guerrera que pelean con las manos, gente guerrera que pelean con los pies, gente guerrera que pelean con la mente. Mi hermano, lo que pasa es que en el momento difícil hay gente guerrera que usan sus propias manos, hay gente guerrera que usan sus propios pies para salir corriendo. Hay gente guerrera que usan, aleluya, su mente y la mente los confunde. Pero hay gente que está de rodillas, que no han doblado sus rodillas de los bares y Dios peleará por ellos. Hay gente guerrera que pelea con las manos, hay gente guerrera que pelean con los pies, hay gente guerrera que pelean con la mente. Pero hay gente guerrera que pelea de rodillas. Hay gente guerrera que pelean con las manos, hay gente guerrera que pelean con los pies. Pero hay gente guerrera que pelea con las mentes Tú no estás solo, él pelea por ti Tú no estás solo, él por ti peleará Tú no estás solo, tú no estás solo Tú no estás solo, él pelea por ti Tú no estás solo, él por ti peleará Tú no estás solo, tú no estás solo, tú no estás solo Él pelea por ti, tú no estás solo Él pelea por ti, tú no estás solo Tú no estás solo, tú no estás solo Tú no estás solo, Él pelea por ti, tú no estás solo Él por ti te llorará, tú no estás solo